La vida es muy buena si hay amor, pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor, pero con dinero es mejor Es Mario Bari, el swing en persona Ahora vengo a cantarle, de forma controversial No quisiera que mi gente me interpretara mal Vengo a hablarle del dinero Algo que es especial, nunca he peleado en la guerra Pero es potencia mundial Pero es potencia mundial La vida es muy buena si hay amor, pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor, pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor, pero con dinero es mejor No tienes buenas ni alas, pero te pone a viajar Y hasta el más feo del mundo con dinero has de brillar Sin dinero en una fiesta, tú no consigues mi gata No pienses que sin dinero se pegará esta bachata Se pegará esta bachata La vida es muy buena si hay amor, pero con dinero es rico La vida es muy buena si hay amor, pero con dinero es rico La vida es muy buena si hay amor, pero con dinero es rico La vida es muy buena si hay amor, pero con dinero es rico Oh mi Dios, y nada, pero el dinero va y viene Hoy es tuyo y mañana es mío La vida es muy buena si hay amor, pero con dinero es rico No te compra la salud, pero si la medicina no te lleva hasta la fama Pero te deja una esquina, él no te compra un amor Pero mujeres por viajes no te lleva hasta la gloria, pero te paga el peaje Pero te paga el peaje La vida es muy buena si hay amor, pero con dinero es rico La vida es muy buena si hay amor, pero con dinero es rico La vida es muy buena si hay amor, pero con dinero es rico La vida es muy buena si hay amor, pero con dinero es rico Si alguien me malinterpreta, que analice con cuidado Son muchos los que contuse lo que el dinero ha comprado Lo mío no es nada personal, no me lo he inventado yo Solo por unas monedas, Buda hasta Cristo vendió Buda hasta Cristo vendió La vida es muy buena si hay amor, pero con dinero es rico La vida es muy buena si hay amor, pero con dinero es rico La vida es muy buena si hay amor, pero con dinero es rico La vida es muy buena si hay amor, pero con dinero es rico Eso es lo que se llama un manto de dinero Eso no es pa' que quieres, no es pa' que juegas La vida es muy buena si hay amor, pero con dinero es rico La vida es muy buena si hay amor, dice un viejo dicho que el dinero solo compra lo barato Pero dice otro que lo contradice que el que nada tiene, nada vale Y digo yo que el dinero solo sirve para gastarlo, no para adorarlo Porque el único que se adora es a Dios y que siga la fiesta La vida es muy buena si hay amor, pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor, pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor, pero con cuanto es mejor A ti pa' que llegue al baile con una pinta bonita, todo el mundo dice ¡Wow! ¡Oye! Pero cuando llego yo con un saco de dinero, ese ya quien dice ¡Wow! Nos miran en VIP cuando prenden las velitas, todo el mundo dice ¡Wow! Y cuando llega la cuenta que dejamos la propina, el camarero dice ¡Wow! Porque uno siempre tiene su menudo, claro que sí Tú sabes que nunca andamos arrancados Y las mujeres cuando me ven, todas comentan ahí viene el teito Oye Teodoro, un consejo para el que anda rameando, si tú no tienes dinero Hazle un favor al planeta y quédate en casa Cuando ven el maquinón, en el que yo ando montado, todo el mundo dice ¡Wow! Y al llegar a una cabaña, a una suite ejecutiva, ese ya quien dice ¡Wow! Y si el tipo vive lejos, la pipa con disimulo, al mirar tanta salud, simplemente dice ¡Wow! Y cuando acaba la escena, con el pulso acelerado, tenemos que decir ¡Wow! Porque la vida es para gozarla, más si estamos coronados Si tú luchaste y progresaste, disfruta todos tus momentos ¡Wow! Oye Teodoro, ¿quieres saber de dónde salió esta historia? Pero claro Escucha, escucha Esa gente maliciosa que se burlaba de mí, cuando yo andaba de cacara Oye que me miran pasar, con los bolsillos abuchados, no me queda más que decir ¡Wow! Te empiezan a especular, que tú andas en malos pasos, y que pronto acabarás trancado Yo no sé Son árbol que no dan fruto, es por su comportamiento, que de ahí nunca han pasado Porque la vida es una tómbola, hoy tú puedes estar liciado Pero con fe en Dios y en ti, mañana puedes estar parado Este concepto, yo te lo doy A ti que te ha desanimado Nunca desmayes, detrás de tus sueños Oye, temprano llegará tu tiempo ¡Wow! Oye, Robertico Tú sabes lo que dirán esa gente que se burlaban de mí, cuando escuchen este tema ¡Qué maldita vida! Venenoso Y viven comentando Pero es verdad que la llana se ha creído la gran vaina Ya lo sabes Por eso que yo no soporto ese besito Hagan su trabajo, muchachones ¡Oye! Tú sabes que es el Ayane Un concepto Tú lo dijiste Un concepto Ayane Vamos a payolear Toda la gente suya El tema se acabó ¿Pero y por qué? Porque ya no estamos en gente ¡Wow! Créele, pibios Una gota digital El Bacho, de nuevo ¡Fua! ¡Ajá! Pero también el Ayane Yo tengo una condición Que con nada se me quita Donde quiera me persigue Esta condición maldita Es que al ver a una mujer Se me eriza hasta la piel Y me llega el pensamiento Que la quisiera coger Es que al ver a una mujer Se me eriza hasta la piel Y tengo que confesar Que yo no puedo ser fiel Yo no soy fiel Aunque suene un poco cruel Pero es una condición Que me sale sin querer Soy un ladrón De corazones y placer Como es el profesor En la casa de papel Yo no soy fiel Aunque suene un poco cruel Pero es una condición Que me sale sin querer Soy un ladrón De corazones y placer Como es el profesor En la casa de papel Tú sabes que es el Ayane Pienso que es una epidemia De la cual nadie se escapa Porque la que yo he tenido Todas me han salido ingratas Pero tienen un chazón Que me roba el corazón Por eso es que no soy fiel Y lo digo con razón Y lo digo con razón Yo no soy fiel Aunque suene un poco cruel Pero es una condición Que me sale sin querer Soy un ladrón De corazones y placer Como es el profesor En la casa de papel Yo no soy fiel Aunque suene un poco cruel Pero es una condición Pero es una condición Que me sale sin querer Soy un ladrón De corazones y placer Como es el profesor En la casa de papel Ayane Gracias por invitarme A grabar contigo El único No me que vas soltero El tiempo de Dios Es perfecto Y si alguien podía lograrme Tú sabes que es el Ayane Crelepy Music Una cota digital Y volvió el chaval Ni paya o a mirar Con sentimiento Claro Si nuevamente Me encuentran Tomando Y como un loco Por la calle andando Han de saber Que estoy pagando Un error Porque yo siempre duré Nunca me enamoraré Y sucumbí ante el amor Por creer en palabras De alguien cruel Que no tiene corazón Abrí mi pecho De par en par Para que entrara el dolor Pero no quiero oír Más consejos Tan solo pido Me entiendan En el alcohol Quiero ahogar mis penas A todos pido Que vengan 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 mis amigos Sírvanme bebida Porque me destrozan Una cruel herida Que a mí me desangra En un cuenta gotas Ya nada me importa Que digan que ando Borracho y llorando Lleno de amarguras Cómo evitar el sufrir Si estoy condenado A una enfermedad Que no tiene cura Ven Montilla Ven Montilla Ven Genio Robertito Por favor Me encuentran conmigo Miguel Ángel Esta noche Yo pago Por ustedes Y por ella Sé bien que se preocupan Por mí De veras se lo agradezco Pero mi vida Ahogándome en el licor Es todo lo que merezco Por creer en palabras De alguien cruel Que no tiene corazón Abrí mi pecho de par en par Para que entrara el dolor Pero no quiero oír más consejos Tan solo pido Me entiendan En el alcohol Quiero ahogar mis penas A todos pido Que vengan Vengan mis amigos Sirvanme bebida Porque me destroza Una cruel herida Que a mí me desangra En un cuenta gotas Ya nada me importa Que digan que ando Borracho y llorando Lleno de amarguras ¿Cómo evitar el sufrir Si estoy condenado A una enfermedad Que no tiene cura? Piense que porque soy un artista No he tenido decepciones En la vida Que no he sufrido Y he llorado por amor Y he ahogado en el alcohol Penas y heridas Quizás tú piensas Que yo he venido a juzgarte Porque hoy estás Visiblemente derrotado Decepcionado por amor Frente a una copa de licor Y yo solo quiero expresarte Que no soy quien para juzgarte Porque yo soy tan humano como tú He cometido mil errores Por amor Por eso hoy alzo mi copa tu salud Hoy tomaremos sin temor Emborracharnos Vamos a ahogar en el alcohol Nuestras penas Pero jamás renunciaremos al amor Hasta que quede Aun sangre nuestras penas No nos importe lo que comente la gente De Cristo hablaron Que no dirán de nosotros Que solo somos simples débiles mortales Mas cuando estamos Borrachos, bohemios y locos Ay, mamá Luis Bariegua Pásame esa botella, ven Y dile a José Luis que la llane Que alce su copa y brindemos En nombre de todos Los subestimados Que no soy quien para juzgarte Porque yo soy tan humano como tú He cometido mil errores por amor Por eso hoy alzo mi copa tu salud Hoy tomaremos sin temor Emborracharnos Vamos a ahogar en el alcohol Nuestras penas Pero jamás renunciaremos al amor Hasta que quede Aun sangre nuestras penas No nos importe lo que comente la gente De Cristo hablaron Que no dirán de nosotros Que solo somos simples débiles mortales Mas cuando estamos Borrachos, bohemios y locos Wilman Peñas Wilman Peñas Este sí que es El concepto De José Luis que la llane Hoy tomaremos sin temor En borracharnos Vamos a ahogar en el alcohol Nuestras penas Pero jamás renunciaremos al amor Hasta que quede Sin pa' de miles mortales Más cuando estamos Borrachos, bohemios y locos Hoy he tomado la mejor Decisión para mi paz Consciente de que quiero darte todo Comenzaré con darte la libertad Es imposible que podamos continuar Esta relación contrapunteada He intentado darte todo Pero tú eres insaciable mujer No te conformas con nada Lo que tú necesitas Es un arreglo a lo todo Que intente confeserte Conte diré un pelele Dispuesto a soportar Tu bipolaridad Le dejo mi lugar A ese tonto valiente Que intente complacerte Eres materialista Y no tengo para darte Ni los dos pesos de la suerte Tú eres materialista Y no tengo para darte Ni los dos pesos de la suerte Es feliz Ah Es imposible que podamos continuar Esta relación contrapunteada He intentado darte todo Pero tú Eres insaciable mujer No te conformas con nada Lo que tú necesitas Es un arreglo a lo todo Que intente confeserte Conte diré un pelele Dispuesto a soportar Tu bipolaridad Le dejo mi lugar A ese tonto valiente Que intente complacerte Eres materialista Eres materialista Eres materialista Y no tengo para darte Ni los dos pesos de la suerte Tú eres materialista Y no tengo para darte Ni los dos pesos de la suerte Lo que tú necesitas Lo que tú necesitas Es un arreglo a lo todo Que intente complacerte Conte diré un pelele Dispuesto a soportar Tu bipolaridad Le dejo mi lugar A ese tonto valiente Que intente complacerte Eres materialista Y no tengo para darte Ni los dos pesos de la suerte Tú eres materialista Y no tengo para darte Ni los dos pesos de la suerte Yo sé muy bien que a ti te gusta Como mi ritmo te escucha Poniendo fuego en tus caderas Para perrear la noche entera Poniendo fuego en tus caderas Para perrear la noche entera Me gusta cuando yo me meto abajo Me encanta cuando te me subes arriba Me gusta cuando yo me meto abajo Me encanta cuando te me subes arriba Me tengo vueltos locos sin idea Y tú y yo disfrutando de la vida El mundo vuelto loco sin idea Y tú y yo disfrutando de la vida Sube, baja, baja y sube Sube, baja, baja y sube Sube, baja, baja y sube Y sube, y sube, y sube Y sube, arriba, abajo, arriba, arriba, arriba Ah, 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 ah Bachata con Huataca Pero me pareces rock Zara Me gusta cuando yo me monto abajo Me encanta como te me subes arriba Me gusta como yo me monto abajo Me encanta como te me subes arriba El mundo vuelto loco sin idea Y tú y yo disfrutando de la vida El mundo vuelto loco sin idea Y tú y yo disfrutando de la vida Sube, baja, baja y sube 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 Y sube, y sube, y sube Arriba, abajo, arriba, arriba Y sube, y sube, y sube Arriba, arriba Arriba, arriba Tú no sabes, tejito Oye Tú no querías bachata Toma bachata Ahora vengo a cantarle De forma controversial No quisiera que mi gente me interpretara Tengo a hablarle del dinero Algo que es especial Nunca he peleado una guerra Pero es potencia mundial Pero es potencia mundial La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mejor Él no te fabrica hielo Pero te compra nevera Con dinero en el bolsillo Consigue lo que tú quieras No te hace inteligente Pero paga universidad No te compra educación Pero sin corbata y traje Pero sin corbata y traje La vida es muy buena si hay amor Se pegará esta bachata Se pegará esta bachata Se pegará esta bachata La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mejor José Luis José Luis Lallanes Venga ayúdame con este saco de dinero Que me dio crele de mi música Que voy para Paniagua Estudio Nada me entierran Pa' que me entierren muerto El día que me muera No te compra la salud Pero así la medicina No te lleva hasta la fama Pero te deja una esquina Él no te compra un amor Pero mujeres por viajes No te lleva hasta la gloria Pero te paga el peaje Pero te paga el peaje La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mejor Si alguien me malinterpreta Te analice con cuidado Son muchos curas y pastores Pero que el dinero ha comprado Lo mío no es nada personal No me lo he inventado yo Recuerden que por dinero Buda hasta Cristo vendió Buda hasta Cristo vendió La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mejor ¿Pensaste que estaba loco? Chúpate tu loco mami Teito dice que la vida es muy buena Pero con dinero es más Bachata con Huataca Esto es lo nuevo que te traigo yo Mi nuevo ritmo dominicano Esto es lo nuevo que te traigo yo Mi nuevo ritmo dominicano Es un ritmo de lo más natural Estoy seguro que te va a gustar Es un ritmo de lo más natural Estoy seguro que te va a gustar Porque le gusta a la gorda y le gusta la placa Le gusta a la gente que gasta la plata Le gusta a la gorda y le gusta la placa Le gusta a la gente que gasta la plata Yo te traigo un ritmo mejor que la bamba A todos nos gusta la vida malanga Y yo que sé que tú Y con este sueño nos fuimos pa' México wey Esto sí que está chingón Vive la vida sin control ninguno Ningún momento es inoportuno Si a ti te faltan dos peloteros Tú no eres el último ni el primero Vive la vida así sin más reversas Atento a Chercha, atento a Chercha Vive la vida así sin más reversas Atento a Chercha, atento a Chercha El fin de semana vamos pa' la esquina Que no tiene cuarto esa es la rutina Tonten tus zapatos que se han colorado No importa que tú no estés combinado Yo te traigo un ritmo mejor que la bamba Y a todos nos gusta la vida malanga Yo te traigo un ritmo mejor que la bamba A todos nos gusta la vida malanga Y yo que sé que tú Tú sabes que es el Ayane Un concepto Y esto es una vaina que ta' como eh Eh, eh Esto es una vaina que ta' como eh Eh, eh Esto es una vaina que ta' como eh Que maldita nota Gózate la vida como quieras tú Que la vida es bella, esa es la actitud Gózate la vida como quieras tú Que la vida es bella, esa es la actitud Enamórate de tu estrella y ve por ella Enamórate de tu estrella ¿Pero qué es esto? Dije que tú no sabes Bachata con guataca Pa' que te goce la vida ¿Con quién, con quién? Con José Luis de la Llane Ok Dicen que el haber nacido Es comenzar a morir Y que la vida es muy corta Para malgastarla y sufrir Que es como un hoja en blanco Que se te entrega al nacer Y si luchas sin descanso Serás lo que quieras ser Que el límite de tus metas Tienes que trazarlo tú Y que la vida es un carnaval Como dijo Celia Cruz Y que la vida es un carnaval A su hogar Como dijo Celia Cruz Gózate la vida como quieras tú Que la vida es bella, esa es la actitud Enamórate de tu estrella Enamórate de tu estrella y ve por ella Enamórate de tu estrella Este es el concepto Sin prisa pero sin pausa Así se tiene que andar Para cosechar los frutos Antes se debe sembrar No te malgastes la vida Lamentando tu destino Ve y disfruta del sabor De su dulce eso combino Mi mensaje es para ti Que hoy escuchas mi canción Alza tu copa conmigo Y grita todo pulmón Alza tu copa conmigo ¡Salud! Y grita todo pulmón Gózate la vida como quieras tú Que la vida es bella, esa es la actitud Gózate la vida como quieras tú Gózate la vida como quieras tú Gózate la vida como quieras tú Que la vida es bella, esa es la actitud Enamórate de tu estrella y ve por ella Enamórate de tu estrella ¡Eh! Crece mi music Una cuarta digital Siempre que suenan los cueros Se pone llena la pista Los hombres desacatados Van detrás de la conquista Con la conejita y la chamaquita Todo el mundo gozando en la pista Todo el mundo gozando en la pista Con el verde de la conejita Y la conejita y la carajita Y la tiguerita y la chamaquita Todo el mundo gozando en la pista Con el verde de la conejita Y la conejita y la chamaquita Y la carajita y la tiguerita Todo el mundo gozando en la pista Con el verde de la conejita De la conejita y la chamaquita Y la carajita y la tiguerita Todo el mundo gozando en la pista Con el verde de la conejita Pero maestro Raúl Román, idiote hacia ti Ayane, que soy loco con la surmeja Hasta yo, pero me gusta enlazar Como por ejemplo, yo tengo una cotorrita Que la compré pa' mamá Y la llevaré pa'l campo cuando vaya a llamasar Pero es un animalito con mucha fragilidad Por eso quiero que tú me lo ayudes a cuidar Pa' que la mantenga limpia, la fumada y arregla Cuídame la cotorrita Esa cuca es pa' mamá Y la conejita y la chamaquita Todo el mundo gozando en la pista Con el baile de la carajita Todo el mundo gozando en la pista Con la conejita y la chamaquita Y la conejita y la tiguerita Todo el mundo gozando en la pista Con el baile de la conejita Y la conejita y la chamaquita Y la carajita y la tiguerita Todo el mundo gozando en la pista Con el baile de la conejita El Ayane, modo cabra Montado Y un viaje de Santo Quillao Pero con la coneja Y eso maestro Raúl, todavía no hay nada Ahora yo quiero que todo en reverencia Prendan velas y melones a esa santa coneja Prendan velas y melones a esa santa coneja Para que nos de la mano y nos acompañe en la vuelta Para que nos de la mano y nos acompañe en la vuelta Pero ven acá muchacha, ¿y quién eres tú? Yo soy Mayre, la santa coneja, Pío Víctor Vamos, tú eres la vuelta Por allá, por Cuba, manda yema ya En Santo Domingo, Santa Tóquita Dicen los muchachos, ya me voy, mamá La santa coneja me acompañará Los santos patronos ya se revelan Con la santa coneja todos se guían Y en la santa corte están armando un plan Pero que de esta vuelta ya la de este rango Prendan velas y melones a esa santa coneja Prendan velas y melones a esa santa coneja Para que nos de la mano y nos acompañe en la vuelta Para que nos de la mano y nos acompañe en la vuelta William Promosio Y la conejita y la chamaquita Todo el mundo gozando en la pista Con el baile en la carajita Todo el mundo gozando en la pista con la conejita Y la chamaquita y la conejita y la tiguerita Todo el mundo gozando en la pista con el baile de la conejita Y la conejita y la chamaquita y la carajita y la tiguerita Todo el mundo gozando en la pista con el baile de la conejita Tú sabes que es el ayane, un consejo ¡Ay! ¡Se pegó! Trelepy Music, una gota digital 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 por nadie es que yo soy así no voy a cambiar por ti ni por nadie que no te confunden mis ojos y nota una debilidad puede que solo sea una estrategia para que nunca sepas la verdad si es que alguna vez me he notado rumorizada cuando cruzamos las miradas puede que sea una impresión equivocada porque a mi no me ruriza cualquier cara bonita soy guerrera y gladiadora la conquista saludo que tú seas tan optimista pero no vaya presumiendo por aquí o por allá eso de que eres mi dueño porque no soy tu propiedad ni de ti ni de nadie no soy de ti ni de nadie no soy de ti ni de nadie no soy de ti ni de nadie si te parezco rebelde si te parezco rebelde lo tienes que aceptar porque yo soy así y no voy a cambiar por ti ni por nadie es que yo soy así y no voy a cambiar por ti ni por nadie tú sabes que se la llame un santo traigo en mis manos un par de alas que te voy a regalar un universo donde te invito a volar junto a la estrella que a ti te acompañará mi cuidado también amistad en la que puedes confiar porque no te va a fallar pero lo que no prometo es que te construiré un jardín de elementos que no haya una serpiente pues no depende de mí solo de ti y del camino que en esta vida decida elegir solo de ti y las decisiones que debes tomar para que seas feliz y si es que alguien te importuna pues le chingamos su madre porque antes que la llane tú sabes que soy moreno que concepto es ¿a poco no? vas a encontrar en tu camino muchas pruebas a superar y miles trampas que tú tendrás que esquivar pero una luz siempre te acompañará y una mano que te sostendrá en la que puedes confiar porque no te va a fallar pero lo que no prometo es que te construiré un jardín de eleven donde no haya una serpiente pues no depende de mí solo de ti y del camino que en esta vida decida elegir solo de ti y las decisiones que debes tomar para que seas feliz y en esos tiempos difíciles siempre voy a protegerte pero haz de saber que la vida no depende de la suerte y mucho menos de mí solo de ti y del camino que en esta vida decida elegir solo de ti y las decisiones que debes tomar para que seas feliz y no olvides que una meta se consigue al avanzar procuras ir adelante aunque tengas que catear y si llega ese momento en que no puedes caminar en la luz 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 y sin la luz pero tú apareces y todo cambió y todo cambió ahora todo lo veo es brillo porque tú eres la luz en la luz y todo lo veo cuando y dónde en qué momento pasó pero hoy todo es diferente el cielo se iluminó y entre tanta y tanta gente somos uno tú y yo si te callas yo me callo si te miro tú me miras el mismo universo gira porque te respira si me extrañas yo te extraño si caminas yo camino porque somos un solo destino dos extraños tan distintos eso fuimos tú y yo no sé no sé cómo cuando y dónde en qué momento pasó pero hoy todo es diferente el cielo se iluminó y entre tanta y tanta gente somos uno somos uno tú y yo si te callas yo me callo si te miro tú me miras hasta el mismo universo gira porque te respira si me extrañas yo te extraño si caminas yo camino porque somos un solo destino dos extraños tan distintos ahora todo es luz no hay oscuridad porque nada importa porque nada importa solo tú y yo